¡Música! Hoy nos hemos desplazado hasta el Museo de los Aromas, ubicado en Santa Cruz de la Salceda. Estamos con Jonathan, del Museo. Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, continuamos mejorando la experiencia del usuario en este Museo de los Aromas y con una nueva iniciativa relacionada con las audioguías. Una audioguía, pero que a la vez de ser un poco más accesible, es también inclusiva. Vamos a hacer una prueba, porque al final costa de leer el código QR, lo abrimos en el navegador sin necesidad de descargarse nada, lo tenemos en inglés. Pero si damos a la banderita, lo tenemos en español. En este mapa de España, puedes descubrir dónde se ubican las denominaciones... Pero no solo, lo tenemos también en francés. Alemán. Y portugués. A la hora de crear una experiencia para los turistas que vengan de fuera internacionales, es positivo porque facilita muchísimo la labor y, por lo menos, la comunicación es mucho más directa e interactiva con ellos. Es a través de la plataforma audioguía.org, si no me equivoco. Exacto. ¿Cómo surge la inclusión? Pues todo parece raro, pero muchísimas personas al final se ponen ellos en contacto con nosotros y nos piden el favor o el interés a la hora de poder realizar algo diferente. Parece que no es solamente, por ejemplo, una entidad, sino que son varias entidades la que, sin esperarlo, te cae un mensaje, un email y queremos hacer con vosotros un proyecto, queremos hacer con vosotros otro proyecto, queremos hacer con vosotros otro proyecto y, al final, te amplían las miras de cantidad de proyectos que puedes desarrollar y llevar a cabo. Hace un año estábamos hablando de accesibilidad, este año estamos hablando de inclusión y de accesibilidad. Porque no nos podemos olvidar que el Museo de los Aromas es el único museo dedicado a este aspecto, al sentido del olfato y, sobre todo, también siempre habéis intentado que esté muy ligado a la tierra, a explicar todo eso que hace especial a la Ribera del Duero, que lo conocemos desde el punto de vista más gustativo, pero también tiene mucho que ofrecer a nivel olfativo. Pero fíjate que no solamente en lo olfativo, que aparte de ser un reclamo lo más importante, los aromas, que no hay ningún otro museo en el mundo que sea exactamente igual que este, tan interactivo, tan dinámico, se complementa muy bien con todos los textos que hay dentro del museo. Claro, las personas invidentes, que no lo pueden leer, necesitan una audioguía que sea accesible, que les esté mostrando todos los textos, no visualmente, sino de manera auditiva. Hay que acercarse y hay que intentar hacer sentir al turista, sea de aquí o sea de fuera, que lo disfruten de una manera llena. Porque, claro, antes venía la gente internacional, sí, huele, pero a la hora de los textos se queda un poco más lejano, queda un poco más vago ese tema. Entonces, el poder incluirles, interiorizarles todos los textos que hay para que se aclimaten y se empapen bien del contenido del museo, pues es una ayuda bastante importante. Para lograr conseguir toda esa experiencia, conseguir que los visitantes de alguna manera conozcan todo lo que trabajáis aquí, no solo la parte olfativa, que es más universal, pero también todo el conocimiento que albergáis aquí. Sí, no da para un minuto, sino es extenso. Hay mucho conocimiento para compartir y lo más importante, curiosidades que nadie sabe, que solamente las cuento yo. Entonces, esa parte ya tiene que venir aquí para escucharlo in situ. Lo siguiente ya nos vamos a poner los subtítulos para que nos conozcan todas esas curiosidades. Bueno, Jonathan, ya solo me queda, ya que nos hemos desplazado hasta aquí, creo que en esta época de verano, qué mejor manera de conocer la ribera, dejar un poco la playa, venirnos a estas localidades de la ribera de Boro y sobre todo que vengan a visitar el Museo de los Armas. Así que te dejo la cámara a tu disposición para que hagas una invitación. Disfrutar del turismo rural, de los pueblos, de nuestra tierra, de nuestras raíces, creo que debería de ser lo primero antes de desplazarnos 200, 300, 400 kilómetros. Vamos a conocer lo nuestro, que es de donde venimos. Pues con ese mensaje nos quedamos. Jonathan, muchísimas gracias por abrirnos la puerta del Museo de los Armas, que siempre es un placer. Muchas gracias a vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!